Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy estamos aquí desde AlmoAuto para hacer una entrega del Hyundai Tucson en su acabado SLE. Vamos a empezar viendo un poco el exterior del coche. Vamos a empezar a ver la parte de atrás del coche, del Tucson en versión SLE. Este concretamente tiene cámara de visión trasera, sensores de parking traseros también y un maletero de 513 litros. Para poder abrirlo basta con darle o bien al desbloqueo desde la llave o simplemente podemos darle directamente a la apertura del maletero. Como podéis ver, podemos abrirlo. Viene con la bandeja la cual va a cubrir las maletas. En este modelo, que es el de hibridación ligera, en la parte de abajo tendremos las baterías. Aparte también lo vamos a entregar con el kit antipinchazo, sus herramientas correspondientes y los triángulos y el chaleco. Para poder abrir el depósito de combustible basta con pulsar y desenroscar. Lo podemos dejar aquí. Y en este también vamos a tener este pequeño depósito, que es el depósito del AdBlue o Urea. En el caso de los Tucson híbridos nuestros, se rellena cada 12 o 13 mil kilómetros y cuesta aproximadamente unos 15 o 20 euros. Para poder abrir el capó, basta con venir a la parte de abajo de la izquierda del coche y tirar del gatillo. Para abrir el capó, tenemos justo encima de la H un gatillo en el cual pulsaríamos. La varilla la pondríamos justo donde nos indica la flecha para poder sujetarlo. De derecha a izquierda lo que vamos a tener a mano es la caja de fusibles, la batería, el filtro del aire, el filtro del aire y el filtro del aire. El líquido de frenos, el tapón del aceite, la varilla para mirar el nivel del aceite, el líquido de los limpias y el líquido refrigerante del motor térmico. Hasta aquí el exterior del coche. Vamos a empezar ya con el interior.